I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement Buenos días a todos ahí en casita, yo soy la profesora Paulina Ramírez de la asignatura de danza y conmigo van a trabajar lo que son las pausas activas En la pausa activa del día de hoy vamos a trabajar lo que es un poco de coordinación No vamos a necesitar que te levantes de tu silla, más bien lo que vas a necesitar es un vaso de plástico Pon mucha atención, primero lo voy a hacer yo y después te lo voy a explicar La canción se llama Don Don Dara y va de la siguiente manera Don Don Dara Dara Don Don Dara Don Don Dara Dara Don 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 Ahora te lo voy a explicar La primera secuencia empieza con dos aplausos que es el Don Don Entonces es Don Don El Dara Dara son golpes alternados en la mesa Dara Dara Se repite el Don Don Don, voy a agarrar pasito Don Don Dara 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 Ahí va de nuevo, primera secuencia Don Don Dara 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 D mesa, don con palmas y el aplauso es el último, don. Ahí va de nuevo la segunda secuencia, tu besito de este lado, don, don, dara, dara, don, don, don. Ya lo tienes, ahora va con música. Ahora va un poco más rápido. Eso ha sido todo por el día de hoy, espero que te haya gustado, esperamos que nos mandes tu video y nos vemos la próxima. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Soy la maestra de español de primer grado. Intereses colectivos. Al pertenecer a una comunidad, las personas comparten intereses y trabajan con los demás para lograr una meta en común. Por ejemplo, tú y tu familia se unen para celebrar el día de muertos, cocinar una rica comida o planear las vacaciones. El interés de todos es disfrutar un bonito tiempo en familia y cada uno trabajar para lograrlo. En todos los espacios donde te encuentres es necesaria la participación de las personas para resolver problemas comunes y buscar el bienestar colectivo. El trabajo en una comunidad es muy importante para asegurar una buena convivencia y un adecuado cuidado en tu entorno. Los intereses colectivos son los que comparten los miembros de una comunidad que buscan el bienestar y el cuidado de todos, así como la protección del ambiente. Se diferencian de los intereses privados que buscan el beneficio de una sola persona. Los intereses colectivos unen a las personas y les permite trabajar por el bienestar de todos. Seguramente tus vecinos se han unido para limpiar los parques o las áreas verdes de tu colonia. El interés colectivo es que los niños, los adultos y las mascotas disfruten mucho más de estos espacios. En una región, los habitantes deciden reunirse a trabajar juntos ante una situación de emergencia. Así se unieron los mexicanos frente a los terremotos de 2017 con el interés colectivo de apoyar a quienes fueron afectados. Te invito a compartir con un miembro de tu comunidad un interés colectivo para buscar el bienestar y el cuidado de todos. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero la información haya sido de sogrado. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 6 de la mañana por la aplicación Zoom. ¡Hasta luego! ¡Cuídense!